Evangelio de hoy, domingo 3 de septiembre de 2023, primera lectura, lectura del libro de Jeremías, capítulo 20, versículos del 7 al 9. Me sedujiste Señor y me dejé seducir, me forzaste y me pudiste, yo era en las me reír todo el día, todos se burlaban de mí, siempre que hablo tengo que gritar, violencia, proclamando, destrucción, la palabra del Señor se volvió para mí oprobio y desprecio todo el día, me dije, no me acordaré de él, no hablaré más en su nombre, pero ella era en mis entrañas fuego ardiente, encerrado en los huesos, intentaba contenerlo y no podía, palabra de Dios, te alabamos Señor. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua, mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios, mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote, me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo, mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Segunda lectura Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Capítulo 12 Versículos 1 y 2 Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable. Y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 16 Versículos del 21 al 27 En aquel tiempo, empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo Jesús a sus discípulos El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bendiciones mis hermanos, les habla Arcadio Valdés y quiero invitarte a que nos acompañe este sábado 30 de septiembre a partir de las 2.30 de la tarde en la parroquia Santa Elizabeth en la 268 Wasworth Avenue. Ahí te esperamos. Tendremos cantos, predica, oración y vamos a pedir al Señor que abra las compuertas del cielo para que todo aquel que vaya a buscar liberación y sanación se lleve su milagro en esta gran tarde. No te lo pierdas, contamos con tu asistencia Dios te bendecirá grandemente Hay un milagro para ti No pierdas la fe Dios te está esperando Bendiciones Pero qué lindo es vivir cerca de ti Pero qué lindo es estar aferrado a ti Pero qué lindo tú entraste a mi vida Y ahora no quiero Señor Yo no quiero Señor Dejarte ir ¡Gracias! ¡Gracias!